Fue un proceso muy doloroso, mi esposo estuvo a punto de perder un pie ahí dentro por una bacteria que agarró y como no lo atendieron, le tuvieron que cortar parte de la pierna para ponerse en el pie y un mes sin saber nada de él, lo tenían totalmente aislado, nosotros pensábamos que él ya había muerto. Este es el movimiento que ya se ha activado en todo el estado para exigir la liberación de muchos detenidos. Al principio estamos celebrando el pasaje de la ley AB32 que cerraría los cuatro centros de detenciones en California, pero también le queremos asegurar a la comunidad y establecer nuestra posición aquí en que queremos que toda la gente se le libere. Para los que están detenidos ahí adentro de adelanto. Todo esto a raíz de que el gobernador Gavin Newsom autorizó la ley AB32 que eliminara gradualmente el uso de todas las prisiones privadas con fines de lucro, incluidas las prisiones y centros de detención de inmigrantes en California. En particular esta ley lo que hace es quitarles el derecho a un contrato que había hecho el gobierno federal con la ciudad de adelanto para mantener este lugar aquí que lucra a través del sufrimiento de los inmigrantes. Los primeros centros en cerrar sus puertas serían el de adelanto, propiedad y operado por The Geo Group, lo cual podría ocurrir en marzo del 2020. Lo que están buscando es que tanto organizaciones, autoridades y comunidad en general se una a su lucha para presionar a ICE y lograr lo que llaman una justa liberación. Yo estoy contenta, estoy feliz porque sé que Dios está haciendo justicia de tanta gente inocente que tienen ahí adentro. Para ellos definitivamente la AB32 es una gran victoria, sin embargo señalan no estará completa si no logran este cometido que le devolvería la tranquilidad a cientos de familias. En el condado de San Bernardino, Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.